Hola que tal, soy Carca. Efectivamente en este vídeo voy a pintar un graffiti con colores invertidos o graffiti en negativo. La verdad es que no he visto este reto, ni este vídeo, ni este challenge, no sé, como quieras llamarlo en Youtube. No sé si me lo he creado yo misma o si lo he visto por ahí y no me acuerdo dónde lo vi, no tengo ni idea. Pero bueno, el caso es que yo hoy voy a intentar hacer esto. Bueno Carca, pero ¿en qué va a consistir este reto? Porque yo estoy un poco perdido, perdida y no sé lo que vas a hacer. Pues es muy sencillo, yo voy a pintar un graffiti en papel, pero voy a pintarlo con colores no pensando cómo serían en la realidad. Es decir, que si yo pinto una línea negra, ese graffiti pues va a tener una línea negra. No. Cuando yo pase ese graffiti con el filtro de negativo, esto es un poquito difícil de explicar, pero bueno. En vez de ver una línea negra, se verá una línea blanca, porque el color inverso al negro es el blanco y viceversa. Y bueno, eso pasa con todos los colores. Así que básicamente es lo que voy a intentar yo hacer en este vídeo. Voy a pintar un graffiti en negativo y cuando lo pase por el filtro lo veremos como se vería realmente en la realidad. Para que veáis un poquito mejor a lo que me refiero con este efecto, os voy a dejar una imagen por aquí que explica perfectamente cómo es lo del efecto negativo. Vemos perfectamente la foto de una chica normal y cuando pasas el efecto negativo es la otra parte de la foto, que se ve así como un poquito fantasmagórica. Pero bueno, básicamente son los colores invertidos, ¿vale? Para que veáis más o menos un ejemplo de cómo serían. Pero bueno, como no he encontrado ninguna guía que te diga cuáles son los colores negativos de los colores, no sé si me estoy liando un poco, da igual. Entonces voy a tirar de la herramienta que nos ha servido a todos nosotros para pintar en nuestra infancia. Sí, el Paint. Así que voy a ir a Paint, que tiene la opción de invertir colores, así que vamos allá. Pues este es el Paint. Perdonad que grabe directamente con la cámara la pantalla, pero es que si me pongo a grabar en la pantalla del ordenador, directamente desde el ordenador, es un caos, ¿vale? Entonces pues lo hago así, un poco a lo cutre. Bueno, os enseño más o menos lo que yo quiero hacer. A ver, si yo quiero pintar la línea del graffiti en negro. Vamos a hacer, por ejemplo, así. Vale, una C muy mal hecha. Pues esta sería la línea, que la queremos negra. Ahora, dentro de la letra yo quiero algo así como un amarillo. Entonces voy a poner el amarillo. Quiero unos reflejos en lila, porque sí, porque puedo y porque quiero. Así que voy a hacerle así como una especie de reflejo en lila. El 3D lo voy a querer... Uy, uy, qué mal. Lo voy a querer azulito. A ver si puedo pintarle algo así medianamente al ciente. Vale, más o menos. Y qué más, qué más podemos hacerle. Por ejemplo, detalles por fuera en rosa. Porque sí, y ya está. Más o menos, ¿vale? Ustedes me entendéis lo que yo quiero hacer. Bueno, ahora, estos son los colores que yo voy a querer tener en el graffiti original. Entonces, para pasarlo a negativo, simplemente lo voy a seleccionar todo entero. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar invertir color. Entonces ahora me aparece esto. Entonces, el negro tengo que pintarlo en blanco. El amarillo tengo que pintarlo en azul. El lila tengo que pintarlo en verde. Y el rosa tengo que pintarlo en verde. Bueno, y el azul clarito este en naranja. Así que voy a tener que pintar el graffiti en papel con estos colores. Para que cuando yo le aplique el filtro, ¿vale? Quede, pues, así. ¿Vale? Con colores que serían medianamente bonitos. Y a ver qué sale. No tengo muchas esperanzas de que quede algo bonito, pero... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! I got your world upside down. The labirint will guide you far away. To a place where senses will decay. Your boasted mind will shout and play. I got your world... Upside down. 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 Bueno, pues ese ha sido el proceso de cómo he realizado este graffiti con colores invertidos. Como no tiene gracia ver el graffiti sin el filtro, pues os lo voy a enseñar directamente. Así es como ha quedado el graffiti con colores invertidos. Entonces, cuando yo le ponga el filtro, se tendría que ver como un graffiti medianamente normal. Aunque a ver, también se puede ver normal así, lo que pasa es que la combinación de colores es un poquito extraña. Para pasar este graffiti a un graffiti medianamente aceptable, pues vamos a pasarlo por el filtro y ahora veréis cómo queda. Pero antes de enseñaroslo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si os gusta el vídeo, por favor, deja un like por aquí abajo que apoya muchísimo al canal y me motiva a seguir haciendo mucho más vídeos. Que te suscribas por un botoncito por aquí abajo que dice suscribirse si no lo estás. Y ya que estás, pues dale a la campanita que así te notifica cada vez que subo vídeo o cada vez que hago directo. Que siempre que hago directo pinto graffiti con vuestros nombres, así que no te lo pierdas. Dale like, suscríbete y dale a la campanita. Y si ya que estás, pues quieres comentar algo bonito por aquí abajo, oye Carca, una idea muy guay, voy a probarla. Estupendo. Coméntamelo todo por aquí abajo que os estaré leyendo. Ahora sí, me callo ya, os dejo con el resultado del graffiti en negativo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!